¿Cómo estás a nivel físico? Nicolás, bueno, buen día para Infierno Rojo. La primera consulta es, ¿cómo estás a nivel físico? Vimos que en esta última semana aprovechaste para trabajar separado del grupo, que ya desde ayer estás, bueno, a la par. Queremos consultarte cómo te sentís físicamente y cómo ves al equipo de cara a un partido importante como el que se viene contra el Anuso. No, bueno, después del último partido sentí una amnistia en el tobillo, que la venía arrastrando hace un montón y, nada, decidí parar unos días como para recuperar y me siento muy bien para reencarar el próximo partido. Después el equipo lo veo muy bien, creo que hemos metido una cerilla del partido que era muy importante para nosotros, como un juez, como me dijiste otra vez. Así que, nada, está muy bien para reencarar el próximo partido. No, no, eso es indiferente. Sea quien sea, nosotros tenemos que estar peleando porque, bueno, somos un equipo grande, somos el dependiente y, como te dije, también tenemos muchos objetivos por lo cual nos vemos afuera de, bueno, de objetivos importantes y que el campeonato de quieren va a ser muy importante. Trabajaremos ganarlo todos los partidos. Ese es nuestro objetivo para terminar aquí en la tabla. Sabemos que el campeonato de quieren va a ser muy importante para nosotros porque, bueno, no se ha cumplido mucho su objetivo, se ha cumplido la de su ruma. Teníamos la de las pocas alegras de hoy y que, bueno, lamentablemente no pudimos enganarla o estar por ahí poniendo un poquito más. Así que el torneo no va a ser muy importante. No, tío, la verdad, lo miro al Boca Río porque cuando soy futbolero y me gusta el fútbol, son dos equipos grandes con mucha gente, pero tío, la verdad, no me tiro para ninguno de dos porque no me interesa. La verdad que hoy pienso independiente, si bien realmente me gustaría jugar a comprar el fútbol en el año que viene, pero creo que puede haber otras chances. Y mira, hoy en día no pienso en esas cosas. Creo que, como dije recién, faltan tres partidos muy importantes para nosotros que nos deja, o sea, queremos traer lo más alto posible para el próximo campeonato. Y después, ese verá, yo independiente le doy mucho. Creo que todavía tengo mucho para dar, así que a fin de año lo veremos. Bueno, el jugador siempre tiene para mejorar. Yo puntualmente, bueno, la pelota parada quizás es un déficit que lo tengo y que lo tengo que trabajar. Que hoy en día la pelota parada, el fútbol que viene en el fútbol, el mundial, es muy importante y más para los defensores. Pero sí, hay cosas para mejorar. Pero como dije hoy, este año me quedo no conforme, sino contento por el nivel por ahí que he mostrado. Sé que tengo para ganar, para dar más. Así que nada, estaré trabajando para mejorar las cosas. Y el jugador, la verdad, yo personalmente no me estoy fijo en eso, sino que pasaba la prueba que tengo el fin de semana. Yo siempre dije, la verdad es que independiente, todos los fin de semana son pruebas para los jugadores, porque, bueno, en mi puesto o en otro puesto, hay jugadores que lo pueden hacer tranquilamente y siempre es una prueba. Yo hoy en día, eso no lo pienso, sino que pienso en mejorar personalmente y que la acción de vivir.